Un año y medio en donde nosotros como vecinos venimos solicitando a la Municipalidad de Morales que por favor se haga presente para tapar este hueco porque ya ha cometido muchos accidentes. Una abertura de tamaño considerable sobre una alcantarilla se ha convertido en peligro para las personas que transitan por la intersección del Girón Circunvalación Cumbasa y Callao en el distrito de Morales. Hace un año y medio aproximadamente que se encuentra en dichas condiciones a pesar que los vecinos del barrio San Martín emitieron un documento a la Municipalidad Distrital de Morales con la finalidad que se repara. Claudio Angulo Rodríguez, vecino de la zona, lamentó la desidia de las autoridades moralinas. Luego de dar parte a la Municipalidad, los trabajadores llegaron a medir y hasta la fecha no han solucionado el problema latente para conductores y transeúntes. Realmente es preocupante esta situación. Este hueco ya tiene más o menos un año y medio. Un año y medio en donde nosotros como vecinos hemos venido solicitando a la Municipalidad Distrital de Morales que por favor se haga presente para tapar este hueco porque ya ha cometido muchos accidentes. Se han chancado brazos, piernas. Aquí en esta misma esquina por falta de señalización horizontal y vertical se chocan todos los días. Entonces es preocupante esta situación porque nuestras autoridades del Distrito de Morales no ponen el énfasis en querer solucionar esta problemática. El 5 de julio se hizo una publicación acá con respecto a esto para que vengan y nos den la atención correspondiente. Han venido del área de tránsito, han venido a medir. Pero ya son un mes prácticamente y que no nos han dado la solución inmediata de esta problemática. ¿Y hay gente que bota basura ahí? No hay gente que bota basura. Es una desgracia. Tú le das a la gente la oportunidad de poder hacer alguna fechoría y lo va a hacer siempre. Pero para eso tenemos nuestras autoridades. Es más, en la parte de abajo ustedes pueden ver donde están las banderas flameando. Está el local del Serenazgo. O sea, prácticamente no le interesa nada a nuestras autoridades. A una cuadra tenemos el límite con Tarapoto. Entonces tenemos calles, una desgracia. Tenemos una situación en el olvido del barrio San Martín. Y que nuestro señor alcalde, Rujino Pineda, ni siquiera ha podido designar a algún funcionario para poder solucionar esta problemática que es de inmediata solución. O sea, queremos el respaldo del alcalde. Informó que los vecinos colocaron una tabla para advertir a las personas. Pero lamentablemente lo robaron. Posteriormente pusieron un tubo de cartón para evitar que más conductores sufran accidentes. Mira, ese tubo ya tiene más de un mes. Más de un mes. Uno de los vecinos ya de tanta cólera ha venido a poner ese tubo. Porque ya todos los días los chicos de la universidad que pasan con sus motitos se unen ahí. Imagínate una güey meterse ahí y le hace una desgracia a todo el cascarón. Y uno de los vecinos ha puesto ese tubo ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha hecho eso? No, lo que pasa es que por esta vía pasaban los carros cerveceros de Dicoposac. Esos han reventado ese muro, ¿no? Lo han reventado y nosotros como vecinos hemos organizado en su momento. Hemos puesto un listón de madera bien bonito para que esté ahí, ¿no? Y aguantaba. Pero un día ya no amaneció, alguien se lo habrá llevado, ¿no? Los vecinos esperan que prioricen la reparación de la abertura. Ya que es un gran peligro latente. En la actualidad.